Como el siervo clama por las aguas Mi alma anhela a Dios Solo tú satisfaces mi ansiedad llenándome de paz Más que al oro te anhelo a ti Pues solo tú me podrás saciar Solo tú eres mi alegría La razón de existir Solo tú eres mi sostén ¿A quién iré si no solo a ti? Yo te rindo mi vida entera Para siempre a ti Señor Santo, santo, santo Dios omnipotente Canto de mañana Tu excelsa majestad Santo, santo, santo Fuerte y clemente Dios sobre todo Rey de eternidad Solo tú eres mi sostén ¿A quién iré si no solo a ti? Yo te rindo mi vida entera Para siempre a ti Señor Aunque no solo a ti ¿A quién iré si no solo a ti? Gracias por ver el video.